Aquí a estas tierras y estas playas por primera vez. Realmente yo venía muy emocionado, estaba muy contento, había platicado muchísimo con mi hermana sobre su experiencia aquí en la segunda temporada y yo venía con muchísimas ganas de poder aportarle mucho a su experiencia, de poder formar parte del equipo rojo de esta gran tradición y realmente pues venía con los brazos abiertos a abrazar esta aventura y poderle sacar el mayor provecho y aportar lo más posible a esta familia y realmente me quedo muy contento con lo que estuve haciendo con todo el tiempo que estuve aquí. Me hubiera encantado poderme meter a la última semana, poderme colar a esa final, realmente poder estar peleando ese campeonato pero las cosas no se dieron así, no pudimos concretarlo como equipo y el día de hoy lo dejé absolutamente todo en ese duelo de eliminación, nos fuimos al máximo, entonces me quedo con esa sensación de esta aventura. Una gran temporada para ti Antonio, con muy buenos rendimientos, casi ningún duelo de eliminación, entonces yo creo que fue una gran gran temporada para ti, ¿no? Muchísimas gracias, sí, la verdad disfruté muchísimo y trabajé desde el día uno para que fuera de esa manera, tratar de que fuera así. Oye Antonio, pues estamos totalmente en vivo, son las 10 de la noche con 31 minutos en México, aquí son las 12 de la mañana con 31 minutos y te parece si empezamos a saludar a la gente que se está conectando para obviamente tener contacto contigo. Me parece perfecto, yo realmente encantado de poder platicar con ustedes, de poder leer todas sus cosas, de que me pregunten absolutamente todas las dudas que ustedes tengan, al final a mí me gustaría agradecerles por todo el apoyo que ustedes me estuvieron dando todo el tiempo que estuve aquí, por estar creyendo en nosotros, realmente sean rojos, sean azules, por estar creyendo en el programa, por confiar en todos nosotros, por hacer la afición tan grande y al final pues estoy yo aquí para todos ustedes y los escucho, los leo y pues vamos a darle. Mira Camila, Tony te vas con honor y con nuestros corazones, te mando un corazoncito rojo. Hola Camila, muchísimas gracias. Saludos Tony desde Villahermosa, Tabasco. Saludos hasta Villahermosa. Saludos desde León, Guanajuato, te dice Radiojet 2908. Muchísimas gracias, una hermosa ciudad para vivir. Que si le puedes mandar unos saludos a Alison y a Kiara desde Acapulco, te dice Glandis. Hola Alison, Kiara, un saludo hasta Acapulco. Aquí Güero Siler, ¿te dio miedo eliminar a Thunder? Pues no eliminé a Thunder y realmente no salí con miedo en la eliminación, realmente salí con muchísima adrenalina para dar mi mejor versión. Realmente no, no fue miedo. Exacto. Yulisa de la Cruz, ¿a quién vas a extrañar del hexatlón? Sin duda alguna voy a extrañar a muchísimas personas, voy a extrañar a todos mis compañeros rojos, voy a extrañar muchísimo a Rosique y yo creo que voy a extrañar muchísimo a mi mejor amiga Pau. Exactamente, soy Laura de Puebla, saludos Tony, eres grande, gran campeón, bravo mi respeto y toda mi admiración. Muchísimas gracias. Te dice Lauris Record. Te queremos Tony, saludos desde San Luis Potosí, te dice Katia Matías 17. Saludos hasta San Luis Potosí y Katia. Te la rifaste machín, te vas como un campeón, te dice Alexander Punto Ramírez. Muchísimas gracias. ¿Cuál fue el tiro que más te gustó? Saludos desde Monterrey, Nuevo León, te pregunta Dulce.angy. Realmente hubo muchísimos tiros que me gustaron, pero yo creo que alguno de mis favoritos era el aro a ensartar, sin duda alguna desde el día uno, desde que llegué a estas playas a practicar, fue uno de los tiros que más se me acomodaron para mi forma y realmente lo disfrutaba muchísimo. Creo que el que más batallaba era el corcho, pero estuve trabajando muchísimo y al final de la temporada creo que pude corregirlo un poco, pero creo que mi favorito era el aro a ensartar. Génesis Escalante 291, ¿cuál es tu mejor recuerdo de Hexatlón? Te pregunto. Uf, realmente tengo muchísimos recuerdos, creo que aquí vivimos muchísimas cosas todos los días con grandes compañeros, con grandes amigos, entonces yo creo que no podría elegir solo uno y tendría muchísimos recuerdos, creo que disfrutaba muchísimo cuando ganábamos los rewards, los colosales y cosas por el estilo, los premios, porque realmente salimos de la rutina de estar compitiendo tanto y podríamos vivir como cosas con los amigos, entonces me llevo mucho todos esos recuerdos en el corazón. Your Guy te pregunta algunos consejos para los que aspiramos entrar al Hexatlón, por favor. Yo les recomendaría, les podría aconsejar que realmente no se rindan, que entrenen, que realmente si hacen alguna disciplina sigan apegados a su disciplina, que sigan sus pasiones, sus sueños y realmente si no lo hacen que empiecen a entrenar, que puedan tratar de entrenar los tiros lo más posible y que realmente lo más importante es que no se ven por vencidos, sigan entrenando y yo creo que ese es el camino correcto para poder llegar hasta aquí. Claro, perseverar, perseverar, porque esta es una gran aventura que muy pocos lo pueden gozar, pero nunca es tarde. Debiste estar en la final, qué injusto, te dice Arely Tamkak. A mí me hubiera encantado poder estar en esa final. Mis respetos para ti, orgulloso de ti, pero saludo para todas tus dueñas. Mira, al parecer tienes varias dueñas. Muchísimas gracias, realmente no sé qué decir a eso. Queremos a White Mamba en Hexatlón All Stars, te dice Giselle Mars. A mí me encantaría poder estar ahí. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque hay Rosy que justamente dijo que iba a haber invitaciones para participantes de todas las temporadas, entonces vamos a ver si por ahí me cuelo. Puede ser que de ahí te cueles. Saludos desde Córdoba, Veracruz, para Gaby Ester 73. Saludos hasta allá, Gaby, hasta Veracruz. Te vamos a extrañar, te dice User 4742. Yo siento que no tanto. Voy a estar al pendiente realmente de todas mis redes sociales y voy a estar platicando muchísimo con ustedes para que no me extrañen tanto. Estoy seguro que en algún momento volveré a estar por acá. Exactamente, estoy seguro. Kate Morteo te dice, ¿cuál era tu circuito favorito y por qué? Uf, yo creo que mi circuito favorito, tenía varios, pero yo creo que les voy a decir los dos favoritos. Uno era contenedores porque realmente me encantaba traer el arnés y creo que era un circuito donde realmente podía ser muy rápido. No se podía sacar mucha velocidad, mucha ventaja, pero era un circuito que realmente a mí me favorecía y disfrutaba muchísimo la manivela. Y el segundo era zipline en la playa porque realmente a mí me encantaba la parte de las tirolesas, nadar, los clavados y yo me acordaba muchísimo de mi casa en Manzanillo. Entonces el de estar viendo como el mar, las palmeras, me sentía realmente cómodo. ...circuitos además, buena elección. ¿Qué se sentía ser el más guapo del exatlante? Pregunta Angie González, 66. Pues yo creo que para todo hay gustos y muchísimas gracias sincero, Angie. Soy azul, pero mi respeto es para ti con muchos corazoncitos, te dice Vinas Roni. Muchísimas gracias, le mando un gran saludo y un abrazo también a todos los fans azules. ¿Cómo fue la noticia de que entrarías a Exatlón? Te pregunta Mayeli. Realmente yo no lo esperaba, me llegó de un día para otro muy inesperado. Y esa es una anécdota muy graciosa que se las voy a resumir muy rápido. Realmente nos llegó el mensaje a Pau a mí el mismo día justo para venir para esta aventura. Entonces realmente nosotros nos conocemos desde ese momento y llegamos aquí con solo un día de desfase. Yo entré un día antes y un día después. Entonces está muy gracioso esa anécdota que ya más adelante se las contaré bien. Exactamente, bueno. Saludos desde Palenque, Chiapas, te dice Izú. Un saludo hasta Palenque, Chiapas, que es tan hermoso. Saludos también Fresnillo, Zacatecas. Para ti que eres un campeón, te dice. Sí, Fresnillo, es un muy buen baloncesto. ¿Qué opinas de las declaraciones que hizo EBER? Te pregunta KateMR23. No sé sobre qué declaraciones de EBER se están refiriendo. Bueno, recuerden que cuando son eliminados ellos ya no ven los avances, ya no ven, por así decirlo, el programa del día siguiente. Entonces ya me enteraré después de todo esto. Ya te enterarás en cuanto tengas tu celular. Exacto. Y todo eso de qué fue lo que pasó. ¿Quién crees que gana Exatlón? Saludos desde Querétaro, te pregunta Aranza, guión bajo BC. Realmente pues yo le voy a mi gallo, a Thunder, 100% familia roja. Y yo creo que en mujeres podría estar muy peleado entre Natalie y Izú. Realmente yo creo que ellos tres son mis gallos. Va a estar bueno, va a estar bueno estas últimas semanas. Va a estar intenso para que no se lo estén perdiendo. Saludos a Patricia Huitrión desde Monterrey, por favor. Un saludo hasta Patricia, hasta Monterrey. ¿Qué te espera de ahora en adelante? Te dice Laura Galvez97. Realmente quiero hacer muchísimos proyectos saliendo de aquí. Realmente quiero, tengo muchísimas opciones y necesito ver qué ha pasado en todo este tiempo que he estado aquí adentro. Como para poder definir hacia dónde me voy a ir. Pero ya les estaré platicando más adelante en mis redes sociales qué voy a hacer saliendo de aquí. Que realmente creo que se vienen cosas muy, muy buenas. Richard DSA95. Tony, eres orgullo rojo, éxito campeón. Muchísimas gracias. El orgullo es todo mío de poder pertenecer a todo este fandom rojo, de poder portar esta playera y poder hacerlo con orgullo. ¿Habrá reencuentro con Pau? Te preguntan aquí. Betzabé 728. Realmente yo estoy seguro que allá afuera vamos a seguir siendo muy buenos amigos. Entonces seguramente allá afuera vamos a mantener nuestra amistad. Estoy 100% seguro. Saludos desde el Taxco de Alarcón, Guerrero, te dice Ángel Gabriel. Saludos hasta Taxo, Ángel. Muy bonita ciudad, por cierto. ¿Qué piensas de Nathalie, la reina roja? Te pregunta Geraldine. Realmente yo creo que Nathalie es una gran competidora. Creo que es una persona que sabe entrar en ese muy competitivo, muy, muy bien. Realmente yo creo que tienen que estar al ojo con ella para estos últimos días. Porque sin duda alguna yo creo que va a sacar toda esa garra que tiene adentro. Creo que nos ha sorprendido toda la temporada. Lo ha hecho de manera increíble. Y yo creo que esta parte del cierre lo va a hacer igual de manera espectacular. Así que no le pierdan el ojo a Nath. Saludos desde Panamá de Letras.dvg. ¡Qué internacional todo esto! Un saludo hasta Panamá. Tony, te vamos a extrañar. ¿Cómo soy Pame? Bueno, ¿qué Pame será? ¿Qué Pame será? No lo sé. Pero estoy seguro de que yo también voy a extrañar muchísimo esta aventura. Saludos desde Poza Rica, Veracruz. Te dice Jimena RM12. Un saludo hasta Poza Rica, Jimena. Bueno, estamos mandando casi la mayoría de los saludos que podemos, Tony. Pero diles que te hagan preguntas. A ver, ustedes pregúntenme todas las dudas que tengan. Creo que es el momento en donde yo les puedo platicar todo esto. Donde podemos empezar a interactuar muchísimo. Entonces saquen todas las dudas que tengan. Inclusive, por más mínima que sea, pregunten en este momento. Y ya les sigo mandando todos los saludos que ustedes quieran. Johanna Hernández 303 te dice, ¿Se te quedó alguna frase de Rosique? Realmente tengo muchas frases de Rosique guardadas. Inclusive cuando regresaba al campamento a la fortaleza, trataba de prendérmelas para anotarlas. Porque creo que era un gran motor de esta aventura. Nos motivaba muchísimo. Y en lo personal a mí me inspiraba muchísimo. Y tengo una muy guardada que dice que no podemos quedarnos guardados con algo que nos hubiera gustado que sucediera. Que tenemos que vivir en la hora y en el presente. Que es el único momento en el que podemos hacer las cosas. No enfocarnos en el futuro y no enfocarnos en el pasado. Y tratar de disfrutar lo que estamos viviendo actualmente. Y creo que es un gran mensaje y tiene un gran trasfondo tras de él. Grandes, grandes, siempre las grandes frases de la máxima autoridad. De la máxima autoridad. Siempre un gran amigo y un gran líder. Siempre en el momento exacto, ¿no? Marlene Z94 te mando un saludo. Dice que leamos sus mensajes. Bueno, ahí está el mensaje. Todos los que quieran, Marlene, aquí para leer todas tus preguntas. Soy azul, pero tú me caías muy bien. Te dice Ali Zita. Muchísimas gracias, Ali. ¿Cómo te llevabas con los azules? Te dice Sin Esteves. Realmente tenía una muy buena relación. Creo que era una relación muy competitiva. Realmente me encantaba competir con ellos. Salir todos los días, dar lo mejor. Pero una competencia muy sana. Realmente tenía muy buena amistad con ellos dentro de lo que cabe. La competencia me llevaba muy bien con Coca. Me llevaba muy bien con Bestia. De las mujeres me llevaba muy bien con Sol. Con Mack y con Dugan. Realmente tenía una muy buena convivencia dentro de la competencia. Tony, ¿a quién le dedicabas tu punto? Te pregunta Ambar Cruz 4. Sin duda. Era raro. Yo en alguna ocasión te llegué a preguntar. Tony, ¿qué significa? Y no me vas a dejar mentir. Bueno, explica. Es momento de saber qué significaba. Sí, le tengo que explicar a gran trasfondo. Cuando hago yo esto es porque un jugador que es de mis grandes ídolos de la NBA, del baloncesto profesional en Estados Unidos, lo hace justo porque es como su festejo de que es hora de hacer como show. Entonces yo lo hago porque es como Tony Time. Y es como él nos vemos hasta la siguiente, que es cuando gano como es suerte en la siguiente pasada. Entonces realmente se lo dedico como... Era mi más gran inspiración para estar en esta aventura. Realmente siempre que me faltaban fuerzas, siempre que estaba a calles bajo pensaba en ella y le dedicaba todos mis puntos. Y tenía un festejo justo especial para mis dos hermanas, para Ana Laura y para Lilo, que era cuando hacía la surfeada y les dedicaba el surfe a la vida. Entonces realmente iba dependiendo. De hecho, hacía también la reverencia. Y en algún momento pensé que se podía malinterpretar con que se los estaba dedicando al chino, pero no iba nada por el estilo. Realmente era solo como un agradecimiento por poder estar en esta aventura, por estarlo disfrutando, por estarlo gozando. Y era como un agradecimiento hacia todos ustedes que nos están apoyando del otro lado. Bueno, entonces ya quedó claro por fin ese festejo que muchas veces, a lo mejor igual que yo, estaba confundido de... ¿Se está despidiendo? ¿De quién? ¿O qué está pasando? ¿A quién está saludando? ¿A quién está del otro lado? Tony, para ti, ¿quién es el mejor de los azules? Saludos desde El Valle, te pregunta Emiliano. Realmente yo creo que Koke es un competidor muy fuerte. Realmente es un competidor muy completo que tiene tiros muy, muy fuertes. Y también yo veo muy fuerte a Bestia. Creo que entre ellos dos son los competidores más fuertes del equipo azul. ¿Quién era el más oloroso? Te pregunta Kit-bajo. Diría que yo. Pero yo no era el más oloroso. Tal vez, te vas solito y te balconeaste. Nadie dijo, oye, Antón... No voy a delatar a ninguno de mis compañeros. Pero sí hay un oloroso. Pero sí hay un oloroso. Híjole, bueno. Y no soy yo. Vamos a ver si alguien de las siguientes cae y nos dice quién es el más oloroso. Ya tendré que preguntarle esa pregunta a los demás para ver. ¿Qué es el más oloroso? A puros finalistas, a puros campeones y a algunos invitados especiales. Y yo creo que va a ser la temporada más grande que va a existir de Hexatlón. Y creo que tener esa oportunidad estaría genial. Estaría increíble. Eres muy increíble. Tienes un potencial extraordinario. Me encanta verte. Te voy a extrañar. Te dice Jacqueline Soria. Muchísimas gracias, Jacqueline. En serio, tus palabras me llegan al corazón y me ponen muy feliz. ¿Quiénes son tus gallos de esta temporada? Bueno, ya nos dijiste, pero por si se van integrando hay que repetirlo siempre. Sí, se los repito. Mis gallos de esta temporada, sin duda alguna, son los rojos. Mi gallo es Thunder, mi gallo es Udi y mi gallo es Nat. Tienen que estar muy al pendiente de echarles el ojo porque siento que se van a rifar muchísimo en estas últimas semanas. Tony, saludos desde Querétaro. Fuiste el mejor. Muchísimas gracias. Saludos hasta Querétaro. De hecho, yo viví un tiempo en Querétaro. Hice la preparatoria ahí. Una ciudad muy bonita y a mí me encantó muchísimo. Exactamente. ¿Regresarías al Hexatlón? Te pregunta azul-bajo-hb. Sin duda. Realmente estoy dispuesto, estoy con los brazos abiertos y que me hicieran la invitación para poder regresar, yo estaría muy honrado. Realmente estaría muy feliz de poder regresar a esta aventura. ¿Qué fue lo que más te gustó de pertenecer al equipo rojo? Te pregunta BTL C. Tales. Sin duda, todo lo que la playera roja representa. El que haya atletas de gran calibre. Justamente teníamos una porra al inicio de la temporada que al final, conforme íbamos siendo menos, pues ya no cantábamos tanto. Pero que fueran atletas olímpicos, que fueran profesionales, que fuéramos profesionistas en lo que hagamos. Realmente eso me encantaba del equipo rojo. Army, guión bajo Blink, guión bajo Por Siempre. Hola, ¿qué género de música te gusta? Hola Army, realmente me gusta de todo. Escucho un poco de todo. Tengo mucho sin escuchar música realmente. Y tengo que salir a actualizarme para escuchar muchas canciones. Pero me gusta mucho bailar, me gusta el reto, me gusta el rock, me gustan muchísimos géneros. Ya después se los compartiré así como mis playlists para que las puedan escuchar también. Sin duda te tienes que renovar porque no es la misma música la de hace seis meses que ahora, entonces... Me imagino que ha cambiado muchísimo, ¿no? Pues sí, sí la verdad es que muchas nuevas canciones, géneros, ya te das cuenta tú. ¿Qué hacías cuando estabas aburrido? Te pregunta jajajajaja, un nombre raro de eso. Bueno, estaba aburrido tratar de ponerme a leer o me ponía a dibujar un poco o a escribir pensamientos que en ese momento tenía. Realmente anotaba muchísimas cosas de cómo me estaba sintiendo en esta aventura, de lo que pensaba, de cómo relacionaba cosas. De las que vivía aquí adentro con cosas que hago allá afuera, de proyectos que me gustaría hacer de mis más grandes sueños. Entonces realmente creo que eso hacía en mi tiempo libre. Ah, bueno, es que entrenaba muchísimo, entonces no diría que en mi tiempo libre entrenaba porque entrenar era como una parte importante del día. Entonces eso hacía en mi tiempo libre. ¿Quién era tu mejor amigo? Te pregunta Aurora RS. Mi mejor amigo hombre, yo creo que sin duda alguno es Sever. Y mi mejor amiga mujer, sin duda alguno es Pau. A Pau. ¿Con quién te gustó competir en Slovenia? Te pregunta Angie González 66. Bueno, y me faltó mencionar rápido la pregunta pasada. Hice muy buena relación con Jair. ¿Con Jair o champion? Realmente con mi Angry Bear. Le mando un saludo hasta donde sea que se encuentre. Estuvo muy poquito tiempo, tuvimos muy poquito tiempo de compartir aquí adentro, pero realmente la amistad que hicimos estuvo muy, muy cool. Y de la otra pregunta, ¿cuál era? ¿Qué cuál te gustó competir más y contra Colombia o contra Eslovenia? Realmente disfruté muchísimo tener las dos experiencias, esos dos duelos internacionales. Estuvo muy cool la dinámica de que Colombia duró muchísimos días, muchísimas semanas y estuvimos compitiendo muy seguido contra ellos. Se hacían ahí una dinámica medio rara con todo esto de las apuestas y contra Eslovenia estuvo muy bueno porque perdimos el primer duelo. Entonces, como que esto nos picó muchísimo y salimos todavía más agarridos al segundo duelo. Entonces, realmente disfruté muchísimo las dos experiencias. Diferentes experiencias, pero el mismo... Exacto. Exacto.